y hola que tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de denushar en español para el día de hoy traemos un tema bastante interesante y es sobre la transferencia de archivos ya sea música vídeo imágenes desde un dispositivo ios es decir desde un iphone hacia la pc que utiliza el sistema aparativo windows vamos a ver cuál es la mejor manera de poder pasar nuestros archivos y algunas maneras más que quizás no sean muy conveniente pero que la tenemos así que comencemos bien chicos todas las personas que utilizamos dispositivos ios en algún momento lo hemos conectado a nuestra pc y al tratar de pasar alguna información como lo haríamos normalmente con cualquier memoria usb o con un dispositivo android que es simplemente yéndonos a este equipo y aquí no nos aparece en nuestro disco duro pues también nos aparece en nuestro iphone e intentamos arrastrar los archivos e intentamos transferirlo y vemos que no es posible en algunas ocasiones se nos permiten visualizar las fotos pero no más de ahí solamente visualizadas pero el momento de intentar transferirla hacia la pc o transferir fotos desde la pc hacia nuestro equipo directamente por esta vía no es posible porque apple no permite la transferencia de archivos a través del explorador de windows quizás por esta razón los dispositivos ios sean uno de los dispositivos más seguros en el tema de los virus ya que a veces a transferir archivos desde nuestra pc hacia nuestro equipo pues se pasan información que están corrompidas y apple se cuida de esto no permitiendo que utilicemos el explorador de windows para poder transferir archivos así que queda totalmente descartado en utilizar el explorador de windows para transferir los archivos a nuestro año otro método que también podemos utilizar es el programa oficial de apple el famoso programa de itunes que muchas personas quizás no sepan cómo utilizarlo o tal vez se le haga un poco tedioso y es que si no es para menos el programa de itunes es un programa que básicamente es para personas que tengan un poco de conocimiento sobre la informática o sobre los dispositivos ios para poder sincronizar los datos y es que no nos va a permitir al igual que en android transferir los datos uno por uno o simplemente arrastrándolo ya que esto es una carpeta específica que nos permite sincronizarla es decir cada vez que conectemos nuestro dispositivo hacia nuestra pc tendremos que sincronizar todos los datos como si fuese una copia de seguridad pero en este caso simplemente de las informaciones como la foto los vídeos las músicas pero tiene que sincronizarse este método no es muy factible porque como explique anteriormente si solo queremos pasar una foto o una música no lo podremos hacer si no es sincronizando toda la carpeta existe otro método que es un poco más factible que el anterior y es a través de la nube de icloud para esto vamos a cargar todas nuestras fotos en nuestro dispositivo a nuestra cuenta de icloud o si quieren hacer una copia de seguridad por lo general esto viene de manera automática de que se cargan las fotos a nuestra cuenta de icloud y posteriormente al abrirlo en nuestra pc simplemente tendríamos que buscar la página oficial de icloud iniciar sesión con nuestro correo electrónico y aquí vamos a encontrar la aplicación de fotos y podemos descargarla directamente a nuestra pc es un poco más factible como les dije que el método anterior pero da la casualidad de que icloud nos ofrece una cantidad limitada de espacio es decir me parece que nos ofrece 5 gb de manera gratuita a esto tenemos que sumarle la copia de seguridad de whatsapp algunas información como los contactos también directamente a nuestra nube de icloud y encima de esto tenemos que transferir las fotos cuando se nos agota este almacenamiento cuando ya ocupamos estos 5 gb pues obviamente tendremos que pagar para obtener más espacio y tenemos la desventaja de que tenemos que estar conectados al internet para poder subir la foto a la nube de icloud otra desventaja que tenemos en este método es que la música no vamos a poder descargarla esto solamente funcionará para los vídeos las fotos y los contactos que tengamos en nuestro iphone y que se hayan sincronizado a la nube de icloud el método más factible para poder sincronizar y pasar las fotos de las músicas los vídeos desde nuestro iphone hacia nuestra pc o viceversa desde nuestra pc hasta nuestro iphone es utilizando el programa de icloud font gestor de archivos para ios esto nos va a permitir arrastrar una foto una música cualquier archivo de manera individual lo podemos agregar a nuestro iphone de una manera bastante sencilla para esto simplemente tenemos que hacer lo siguiente primero tendremos que descargar e instalar el programa de icloud font en nuestra pc para esto vamos a ir a nuestro explorador yo le voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla donde vamos a descargar el programa como pueden notar por acá es compatible con la nueva versión de ios 16 y para no abarcar mucho simplemente hacemos clic en esta parte que dice descargar y de manera automática se empieza a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio cuando ya se haya descargado para instalarlo hacemos clic en la parte que dice abrir el archivo le damos los permiso de administrador y de manera automática estaremos en la pantalla de instalación aquí vamos a marcar esta casilla que dice que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de tenor char y le vamos a dar en instalar cuando haya finalizado la instalación del programa vamos a hacer clic en esta parte que dice iniciar o simplemente hacemos doble clic en el icono que nos ha dejado por acá en el escritorio bien aquí ya tenemos la primera pantalla de nuestro programa como pueden notar es algo bastante fácil de entender de todas maneras vamos a dar una breve explicación vamos a ponerlo en pantalla completa para tratar de tener una mejor visualización así que nada nos encontramos en la primera pantalla aquí nos pide que conectemos el dispositivo pero antes de conectarlo vamos a conocer un poco el programa de hay cartón en primer lugar tenemos la parte de que podemos administrar las fotos las músicas los vídeos y más aplicaciones y libros de nuestro dispositivo también por acá de lado tenemos otras funciones como por ejemplo como un clic podemos transferir las músicas del dispositivo hacia el itunes o viceversa desde itunes si tenemos alguna librería cargada pues la podemos pasar al dispositivo la mejor de todas es esta que tenemos por aquí que con simplemente un clic podemos transferir todas las fotos desde nuestro iphone hacia nuestra pc acá en la parte izquierda tenemos el inicio que es donde nos encontramos actualmente tenemos la parte de gestión que funciona obviamente cuando el dispositivo está conectado aquí podemos ver todo lo que podemos transferir tenemos la parte para poder hacer respaldo y restauración es decir hacer copias de seguridad por acá ya yo he hecho varias copias que esto también nos sirve para poder respaldar nuestro iphone en nuestra pc y por último también tenemos este apartado de más herramientas donde nos ofrecen más software relacionado con nuestro dispositivo ios ya sea para repararlo para quitar el bloqueo de pantalla entre otras funciones más bien chicos una vez conectemos el dispositivo por acá nos va a dar la información vemos que es un iphone xs max esta es la versión de ios 16.1 lo que significa que es compatible y por acá debajo en una barra de gráficos nos da el almacenamiento total que tenemos tanto el ocupado como el que tenemos libre para hacer nuestro primer ejemplo utilizaremos la parte de gestión y vamos a tratar de transferir algunas fotos hacia nuestra pc hacemos clic en la parte que dice gestión aquí tenemos algunas imágenes del dispositivo para transferirla hacia nuestra pc pasa con seleccionarla en este caso presionando la tecla control y haciendo clic en cada una de las imágenes o sobre las imágenes que vamos a pasar se van a seleccionar así que nada luego de tenerla ya seleccionada vamos a hacer clic en esta parte que dice exportar cuando hagamos clic en importar nos va a preguntar en qué formato vamos a querer pasarla en este caso también podría ser jpg si tenemos foto en vivo podemos pasar en el formato original o en jpg si tenemos algún vídeo seleccionado también podemos convertirlo a mp4 o pasarlo en el formato original cuando ya tengamos esta parte configurada haremos clic donde dice reemplazar para poder elegir la carpeta donde se va a guardar las imágenes que ya hemos seleccionado del dispositivo en este caso sería en el escritorio le damos en seleccionar la carpeta y ahora vamos a darle en la parte que dice siguiente aquí como podemos ver dice que las tres fotos que hemos seleccionado se exportaron correctamente vamos a darle en ok vamos a ir directamente ahora hacia nuestro escritorio aquí lo tenemos se ha creado una carpeta con el nombre del álbum donde pasamos las fotos abrimos y como pueden notar ya tenemos las fotos exportadas en la mayor calidad directamente hacia nuestro ordenador de una manera bastante fácil y sin necesidad de utilizar el itunes ni sincronizar las carpetas todas las fotos que hemos transferido son totalmente funcionales y en la mayor calidad posible bien chicos para poder importar foto o pasarle foto a nuestro dispositivo ios desde nuestra pc lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de icarphone en nuestro dispositivo es algo bastante fácil y la aplicación es totalmente gratuita vamos a ir a la tienda de aplicación appstore y vamos a buscar icarphone y descargaremos esta aplicación que nos está apareciendo en pantalla luego de que la tengan instalada no tenemos que hacer más nada vamos a ir a nuestra pc nuevamente en el programa de icarphone gestor de archivos vamos a ir a la carpeta principal es decir a esta donde nos dice todas las fotos vamos a ir a la opción donde nos dice importar seleccionamos si queremos transferir archivos o una carpeta completa en este caso como son simplemente tres fotos haremos clic en esta parte que dice seleccionar archivos se nos abrirá la ventana de nuestro sistema operativo para que elijamos la carpeta o los archivos que vamos a pasar en este caso vamos a ir al escritorio para pasar las mismas fotos que hemos transferido del dispositivo vamos a seleccionar las tres le vamos a dar en abrir y vamos a ver que nos dice que tenemos que abrir la aplicación de icarphone en nuestro iphone para que se pueda transferir así que nada abrimos la aplicación y en el momento en que le demos en abrir vamos a ver que de manera automática se van a exportar las fotos aquí dice que tres fotos se han importado exitosamente le damos en ok vamos a esperar a que carguen y directamente en nuestro iphone ya deben de aparecer como pueden ver aquí ya la tenemos duplicada porque la teníamos en el dispositivo y la hemos pasado otra vez desde la pc lo mismo pasaría con las músicas vamos a ir a este apartado que dice música y vamos a ver todas las músicas que tenemos en el dispositivo para pasarla hacia nuestra computadora de igual forma seleccionamos y le damos en la parte que dice exportar aquí le damos donde dice exportar a pc se abre la carpeta o nuestra ventana para poder elegir la carpeta donde vamos a transferir la en este caso escritorio le damos en seleccionar carpeta y vamos a ver que exitosamente se han transferido dos músicas vamos a minimizar aquí tenemos las canciones que hemos transferido por acá ya la tenemos de una manera bastante fácil y sencilla y lo mismo haríamos si queremos importar desde nuestra pc hacia nuestro iphone hacemos clic en la parte que dice importar seleccionamos la parte donde dice archivo o carpeta y vamos a seleccionar las músicas que queremos transferir y le damos en abril en este caso aquí se empezarán a transferir hacia nuestro dispositivo pero como pueden notar se han agregado las canciones y nada chicos creo que ya entendieron la idea lo mismo haríamos con los vídeos con los contactos con todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo lo podemos sincronizar hacia nuestra pc y bien chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que el vídeo le haya gustado que una de estas maneras les pueda funcionar recuerden que el link para poder utilizar la manera más recomendable que es con el iphone estará acá debajo en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte al canal sobre todo chicos activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo esto es de nuestra spanish y nos vemos en una próxima entrega y